Evacuado, evacuado, yo te diría que más que nada auto evacuados, más en la zona del Thompson, donde la gente ha salido de sus casas y han buscado con familiares poder encontrar el cobijo que no tienen en su casa. ¿Las zonas más afectadas de la ciudad? Bajada Grande, Puerto Sánchez, son las más afectadas y las que tratamos de que este mal clima que estamos teniendo no sea grave con la creciente del río que ya estamos en 5.79, 5.80. ¿Llama la gente cuántos llamados han recepcionado en esta jornada? Y lo que llevamos del día ya estamos cerca de los 45 llamados. Y bueno, nos preparamos siempre, los muchachos estamos trabajando en doble turno, en doble turno digamos son dos turnos de seis horas, y bueno, y a la noche la guardia permanente que en las dos últimas semanas ha sido las 24 horas del día trabajando con el hermano paranaense. En cuanto a maquinarias, ¿tienen los elementos que se requieren? ¿Con qué cuentan? Sí, las bombas para poder extraer el agua de los distintos hogares se está teniendo, no tenemos la cantidad que realmente pretenderíamos tener, pero bueno, estas son inclemencias que realmente nos han desbordado desde ese punto de vista, pero estamos a presto y no quiero dejar de agradecer a la gente de Bomberos Voluntarios que siempre están ahí ayudándonos y colaborando fundamentalmente para poder recorrer la parte de la ribera.